muy buena familia bienvenidos una vez más a su canal de turismo vacaciones con caribeño nuevamente con ustedes su amigo caribeño en el día de hoy le tengo las informaciones más recientes de la aerolínea british airways la cual acaba de anunciar que se une a lo que es la plataforma verifly la plataforma que ya está siendo utilizada por american airlines al parecer ha dado buenos resultados por esta razón esta aerolínea decide también hacer su anuncio de que va a estar utilizando la y que los pasajeros puedan también utilizarla quédate hasta el final del vídeo para que entienda de qué se trata la aplicación verifly y puedas también utilizarla si eres nuevo en este canal la invitación es que te suscribas estamos subiendo contenido frecuentemente de turismo bien familia de inmediato pasamos con las informaciones british airways comenzará a aprobar la aplicación verifly un pasaporte de viaje de salud digital que estará diseñado para verificar que los clientes cumplan con los requisitos establecidos para su destino la aplicación se empleará en clientes elegibles para viajar entre londres y eeuu a partir del 4 de febrero este documento será opcional por lo que los usuarios pueden mostrar la documentación requerida al momento de hacer el check-in también no tienen que solamente tener la aplicación para poder presentarse y hacer el check-in no si usted no la tiene puede ir y hacer su check-in normal le tomará más tiempo pero puedas de acuerdo con el CEO de british airways dada las circunstancias de restricciones de vuelos que hay en el mundo es esencial hacer todo lo posible para ayudar a quienes sean elegibles para volar además deben presentarse para ayudar a los clientes una vez que sean una vez que se abran las fronteras pero que se requieran de documentaciones vinculadas al estado de salud a través de estas pruebas esperamos brindar a los viajeros y gobiernos de ambos lados del atlántico las herramientas y la tranquilidad que necesitan para hacer posible un viaje seguro así lo agregó el CEO de british airway adicional a esto veriflite es una aplicación disponible para dispositivos ios y android lo que quiere decir es que usted puede utilizar cualquiera de los dos teléfonos inteligentes y de cargar la aplicación en su teléfono esto permitirá combinar las documentaciones de viajes y resultados de la prueba del kobe en un solo lugar asegurando que los viajeros cumplan con los requisitos de entrada y salida cabe señalar que american airlines empresa conjunta de british ya ha empleado este pasaporte y al ver los comentarios positivos del pasaporte el transportista británico optó por usarlo para sus clientes muy buena noticia para muchas personas esto le puede ayudar mucho mucho le puede ayudar en usted poder agilizar lo que son los procesos así usted se ahorra tiempo además de esto también evita aglomeraciones en los aeropuertos y puede viajar de una forma más segura y tranquila espero que este breve resumen de estas informaciones de british airways con su nueva modalidad de pasaporte virtual sea muy útil para usted se despide de ustedes su amigo caribeño espero verle en un próximo vídeo hasta la próxima familia y y y y y